Buenos días rurales, bueno pues hoy ha vuelto a chispear, de hecho está Lulo, sigue haciendo el bochorno tremendo que tenemos aquí en Murcia estos días. No ha llovió prácticamente nada, es casi todo tierra y bueno, no podemos trabajar en la arbolea porque como está llena de hoja todavía y está llena de la poca agua que ha caído, pues no podemos tener a las personas ahí mojándose. Entonces pues nos hemos venido al huerto y vamos a seguir desmontando todo lo que tenemos de verano para ir cambiando a otoño-invierno. Entonces estamos quitando ya las tomateras de pera de esa cama que hicimos elevada para dejarla ya aquí en la zona para que se seque y se la coma Bartolo y recogiendo los pocos tomates que quedaban por ahí para acabar este trozo, pasarle la máquina y molerlo todo y dejarlo preparado para plantar escarolas o para plantar coles más tardías, en fin, cositas de otoño. Ya veis que lo llevamos ya prácticamente desmontado, aquí tenemos las cañas que pusimos sobre los arquillos, ¿recordáis? Y bueno, ya hemos arrancado todas nuestras tomateras, hemos cogido ahí unos pocos tomates que quedaban por abajo que no hemos visto antes y no, vamos a dejar este terreno que tenemos aquí casi dos metros de anchura y nos cogen dos filas o bien de lechuga, bien de coliflor, no sé, ya veremos qué plantamos. Bueno, ahora cogeremos los tomates de las tomateras estas porque vamos a hacerle un tratamiento contra la tuta con un producto que, bueno, ya os lo he comentado algunas veces, el producto es totalmente inocuo, se puede tratar y al día siguiente incluso el mismo día se puede consumir, es ecológico totalmente, se llama Spintor, es caro pero es muy efectivo y bueno, la tuta de verdad que es una plaga tremenda en el tomate y hay que prevenirla antes de que infecte las tomateras porque si no es muy difícil de parar. Entonces le vamos a dar un pase para la tuta y para el mildiu porque vais a observar que ya con tanta humedad, ¿veis? El mildiu lleva haciendo aparición por aquí y antes de que se nos convierta en una plaga que no podamos parar, vamos a echarle un preventivo a base de cobre y bueno, pues nada, vamos a intentar pararlo. Vamos a seguir con la faena. Bueno, pues siguiendo con la faena, hemos retirado ya las tomateras altas que tenemos aquí, las tenemos aquí amontonadas ya para que se terminen de secar y que se las coma Bartolo y ahora vamos a desmontar el entramado este de caña y a guardarlas para el año que viene, simplemente cortamos los alambres, las arrancamos y ya preparamos este terreno para plantar igual que hemos hecho en la zona de los tomates de pera para conserva. Seguimos con la faena para dejarlo todo limpio y poder hacer el tratamiento con la menor hierba posible porque verdaderamente en la hierba es donde anida la tuta, entonces cuanto más limpio tengamos la zona donde tenemos nuestras tomateras, mejor no irá, porque la tuta hace la puesta en la hierba, entonces hay que procurar tener la menos hierba posible en la parcela. Ya hemos quitado toda la parte de arriba de las cañas, por supuesto, vamos echando en un cubo todas las puntas de alambre, puntas de hilo, para que no queden aquí en la tierra y nos podamos pinchar y bueno, y el plástico que nosotros siempre lo echamos a reciclar. Entonces simplemente nos resta arrancar las cañas estas del suelo, recoger nuestra goma de gotero y ya dejar esto que la tierra se ore un poquillo, de lo poco que haya habido y pasar con la máquina y molerla. Pues ya tenemos nuestro trozo de parcela listo, le hemos quitado la hierba aquí a estas colifrares nuevas y a las escarolas, y nada, vamos a ponernos a tratar las tomateras antes de que vaya a llover y mañana seguiremos. Por hoy ya hemos hecho bastante. Saludos rurales, nos vemos en el próximo. Saludos rurales, nos vemos en el próximo. Saludos rurales, nos vemos en el próximo. Gracias.